Un cordial saludo para todos. En estos tiempos de cuarentena nos hemos visto obligados a reestructurar nuestras formas de enseñanza. Las más utilizadas por estos días son las teleclases o clases virtuales. Por tal motivo, el día de hoy veremos cómo generar ese material educativo de una forma más eficiente y con mejores resultados. Comencemos. Lo primero que debemos evaluar es el espacio de trabajo. Este espacio debe contar con unos requerimientos mínimos esenciales. El primero de ellos es la luz. Escojan un espacio que tenga una buena fuente de luz. Esta fuente de luz puede ser una ventana, puede ser la luz ambiental, pero yo les recomiendo una fuente natural de luz, como una ventana. Para hacer uso de esta fuente de luz debemos tener en cuenta algunas recomendaciones. La primera, si la cantidad de luz que está ingresando a través de la ventana es mayor a la necesitada, podemos utilizar los velos para generar una especie de filtro y de esta manera suavizar y controlar este exceso de luz en el lugar. La segunda recomendación, donde nos vamos a ubicar para empezar a grabar, por nada del mundo hagan esto, no se sienten contra la fuente de luz, van a quedar en contra luz y no se van a ver bien. Mejor háganse del otro lado y quedarán bien expuestos. Hagámoslo. Listo. Ya estamos frente a la fuente de luz, tenemos una buena exposición, pero de pronto ese fondo no es el que ustedes quieren transmitir. Pueden escoger un fondo neutro, una pared blanca, una biblioteca, cualquier fondo neutro, siempre y cuando la fuente de luz esté cercana. Hagámoslo. Listo. Tenemos un fondo neutro, una fuente de luz cercana que me está incidiendo de costado y estoy bien expuesto. Una última recomendación, escojan una hora determinada del día para hacer su grabación. No empiecen en la mañana, continúen en la tarde y retomen en la noche. ¿Por qué? Porque el cambio de luz se va a ver y pues no va a quedar bien expuesto. Cuando están escogiendo el sitio donde van a grabar, otra cosa que deben tener en cuenta y es muy importante es el aislamiento acústico. Es muy importante que este lugar esté fuera del rango de ruidos que puedan interferir en nuestra grabación. Es recomendable que cierren puertas, ventanas, que se aíslen, que estén fuera de cualquier rango de ruido que puedan interferir y dañar su grabación. Traten de estar lo más aislado posible, como acá. Últimamente es más frecuente encontrar el uso de computadores portátiles, por su versatilidad, su tamaño. Son muy prácticos y podemos utilizarlos casi que en cualquier lugar. Generalmente estamos acostumbrados a utilizar el computador en posiciones poco ideales como esta, muy bajita. Y terminamos viéndonos mal. Para crear sus clases virtuales debemos tener en cuenta algunas recomendaciones. Les voy a enseñar cuál sería la posición ideal de nuestro computador para que nos veamos bien. Acompáñenme. Bien, vamos a elevar entonces nuestro computador portátil a la altura de nuestros ojos. Eso. Esa es la altura ideal. El único problema es que no podemos sostener el computador por mucho tiempo. Así que debemos encontrar una solución. Sencillo. Vamos a encontrar un objeto que ocupe este espacio y nos sostenga el computador. Yo tengo esta vieja mesita que cubre apenas el espacio. Voy a colocarla en la base. Y listo. Puede durar horas grabando con la cámara al nivel de mis ojos. Sencillo. La última recomendación y no menos importante. Tengan en cuenta la limpieza de la cámara. Yo acá mientras estaba trabajando, grabando este tutorial, al momento de elevar el computador a la posición ideal, toqué accidentalmente el lente de la cámara del computador con mis manos llenas de empanadita. A veces no nos da tiempo de parar un segundo y toca comer mientras trabajamos. Así que tengan en cuenta y a revisar siempre que la cámara de su computador se encuentre limpia antes de comenzar a grabar. Estos pequeños consejos que van a utilizar para grabar sus clases virtuales también lo pueden aplicar para videoconferencias e incluso para hablar con la familia, como nos ha tocado últimamente. Ahora solo falta que escojan una buena aplicación de captura de video y listo, podemos comenzar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!